Desde este lunes inicia el trabajo previo al tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. En las dos primeras jornadas, las comisiones permanentes del órgano legislativo debatirán unos 90 temas medulares para el país. Así es, los diputados analizarán los resultados de las comprobaciones y fiscalizaciones realizadas a diferentes organismos. De igual forma, se abordará el plan de la economía y el presupuesto, así como el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. El miércoles, en sesión plenaria, los parlamentarios escucharán el informe del primer ministro sobre la implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024. El miércoles, en sesión plenaria, los parlamentarios escucharán el informe del primer ministro sobre la implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el presupuesto. Gracias por ver el video.